Seamos realistas, los reality shows representan el arte de capitalizar la humillación en televisión, donde los espectadores disfrutan viendo cómo otras personas desmantelan sus relaciones sentimentales frente a las cámaras durante transmisiones en vivo. Parece chiste y algunas hasta pueden verse muy cómicas, pero aquí te mostramos con lujo y detalles tres realities que pusieron en tela de juicio un matrimonio. 1. La Casa de los Famosos Primera Emisión Telemundo. Kimberly Flores. Durante su participación en la primera emisión del reality, el actor Roberto Romano y la influencer Kimberly Flores protagonizaron un supuesto romance que dejó a todos boqueabiertos. Según lo que Romano comentó antes de su salida a Cristian de la Campa, ambos mantuvieron una relación mientras estaban dentro de la casa. Sin duda, la historia no termina aquí. Fuertes revelaciones surgieron, ya que Alicia Machado confesó a Cristian Stause que Verónica Montes le dijo que Kim y Romano tuvieron intimidad antes del programa, durante su estancia en el hotel donde la producción los ubicó. Y si creías que era chisme, hasta el mismísimo Roberto, antes de dejar el programa confirmó esta información. ¿Pero qué creen que dijo la influencer? Pues que ella, antes de ingresar al reality, ya había hablado con su esposo Edwin Luna sobre su estrategia de ser coqueta. No obstante, parece que esto no le gustó mucho a Edwin y que el esposo de Kimberly tuvo que intervenir para pedirle que saliera, ya que sus hijos estaban sufriendo las consecuencias de sus acciones. Después de marcharse de la casa por toda esta situación, Kimberly se vio obligada a publicar un video donde aseguraba que todo lo que hizo en el reality fue actuación y que si no paró fue porque no se dio cuenta de cómo estaba afectando a su familia. ¿Pueden creerlo? Definitivamente todo esto estuvo muy raro. Pues en la siguiente edición del programa se volvió a sacar a la luz el tema de la supuesta infidelidad. ¿Quién creen que confirmó ciertas teorías? Sí, Perka. Ella era una de las amigas más cercanas de Roberto Romano, confirmando que Flores y Romano habrían mantenido un amorío durante su estancia en el hotel antes de que iniciara el programa. La pregunta aquí es, si todo es falso como dice Kimberly, ¿por qué tantas personas y hasta el mismo Roberto aseguran lo contrario? A pesar de todo, a la pareja no parece importarle mucho las opiniones del resto. Resulta que Edwin Luna y Kimberly Flores decidieron someterse a terapias de pareja para superar las dificultades en su matrimonio. Sin embargo, parece que Edwin no siguió los consejos de la psicóloga. Para cerrar con broche de oro, Luna se ha dedicado a contestar todos los mensajes donde lo señalan como cornudo. Ante estas especulaciones, señala que tanto él como Kimberly están inmersos en el show business, donde el escándalo a menudo se convierte en parte del negocio. Bueno, si él lo dice, habrá que creerle. 2. La Casa de los Famosos, Colombia 2024. En el programa colombiano La Casa de los Famosos, un reality de convivencia que ha captado la atención del público, se desató un gran escándalo de infidelidad que dejó a todos perplejos. Resulta que la actriz Natalie Umaña, reconocida por su participación en series como tres veces Ana y Amar Sin Ley, ha sido blanco de críticas al ser relacionada sentimentalmente con el cantante panameño Miguel Melfi dentro de la casa, a pesar de estar casada. Natalie, de 38 años, lleva más de 12 años de matrimonio con el también actor Alejandro Estrada, de 44 años. Conocido por su larga participación en Tu Voz Estéreo, lo que hace que la situación sea aún más impactante. Las caricias y los besos apasionados entre Natalie y Miguel alcanzaron niveles altos, demostrando su evidente y desenfrenado amorillo. Parece que a la actriz se le olvidó que traía consigo el anillo. Ante las claras evidencias de una infidelidad, Alejandro fue vilmente criticado en las redes donde de cornudo no lo bajaban. Es por eso que apareció en varios programas de televisión para expresar su opinión y mostró su molestia con la actitud de su esposa. Pero aquí las cosas no terminaron. Resulta que el programa decidió invitar a Alejandro como participante. Durante una dinámica en el reality donde todos debían permanecer congelados, Alejandro enfrentó a Natalie y puso fin a su matrimonio de más de 12 años. Sin duda, el actor no se guardó nada. Expresó su decepción por la falta de honestidad en la relación y retiró sus promesas, dejando su anillo de matrimonio como último gesto de despedida acompañado de un beso en la cabeza a Natalie. Definitivamente un hecho que impactó a la TV colombiana, rompiendo con el rating de audiencia. Pues los televidentes no se querían perder el desenlace de esta historia, que al día de hoy es un tema que continúa generando polémica. Y es que a pesar de que Alejandro juró no perdonar a Natalie a inicios de marzo de este año, ella le pidió disculpas por todo lo ocurrido. Y adivinen qué pasó. Parece que Alejo cayó rendido a sus pies. En un reciente video, él reiteró su apoyo hacia su expareja, destacando que el odio que ella ha recibido le afecta profundamente. Sumado a esto, Natalie, quien fue eliminada después a petición del público, regresó a su casa conyugal, colocó sus redes en privado y restringió los comentarios. Pues fue tanto el hate que recibió que incluso su madre dejó de usar su teléfono por un tiempo porque no soportaba leer tantos comentarios donde criticaban la actitud de su hija. Se dice que Alejo perdonó la infidelidad de su esposa y que al día de hoy asisten a terapias de pareja para arreglar su relación. ¿Será que Alejandro seguirá los pasos de Edwin Luna? 3. La casa de los famosos 4 Telemundo. Definitivamente, el año 2024 nos ha traído muchas sorpresas. Talí García dejó el reality La casa de los famosos 4 en medio de rumores de romance con Lupillo Rivera. Sí, así como lo oyes, esta pareja parecía tener una conexión especial. La actriz mexicana tomó la decisión de abandonar el programa debido a los señalamientos de infidelidad que surgieron por su relación cercana con el famoso cantante. Todo esto para preservar su matrimonio con Felipe Aguilar. Así es, Talí, nuestra querida actriz está casada, por si algunos no lo sabían. ¿Cómo empezó estos rumores de una supuesta infidelidad? Todo comenzó cuando Lupillo comentó que Talí se parecía físicamente a su exnovia Belinda. Vaya, se ve que Lupillo tiene bien definido el tipo de mujeres que le gustan. Desde entonces, ambos se volvieron inseparables e incluso el cantante pidió a sus compañeros que salvaran a Talí de una posible eliminación. ¿Recuerdan cómo lo tildaban de caballeroso por esas acciones? Y es que a pesar de consolidar una relación de amistad, los comentarios coquetos entre ellos generaron mucha polémica, especialmente porque Talí está casada. Y como dicen por ahí, quien juega con fuego se puede quemar. Los coqueteos continuaron e incluso ambos famosos compartieron una habitación especial en varias ocasiones. Sí, la famosa suite. Todos quedaron totalmente anonadados cuando Lupillo confesó su atracción por la actriz. Definitivamente, toda esta situación representaba un gran peligro para la relación matrimonial de Talí, por lo que decidió abandonar el programa. Una vez fuera del reality, la actriz ofreció una disculpa a Lupillo Rivera en el foro de televisión, expresando su respeto y reconociendo el honor de haber compartido tiempo juntos en la casa. Sin duda, una historia de amor que no pudo ser. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué piensas sobre estos amores de reality? Déjanos tu comentario y un pulgar hacia arriba si te gustó el video. No te pierdas nuestro próximo video. Dale un pulgar hacia arriba si te gustó este. Compártelo si lo encuentras interesante y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Lo que te perdiste son las transmisiones en vivo, metidas de pata, gloopers y todo lo relacionado a la farándula mexicana y de latinoamérica. Solo aquí, en Me Gusta Pues.